Tu cuerpo se banca a vivir en una ciudad llena de smog. Tu cuerpo hace mucho por vos. Cuídalo. Tomada Sunny Balance con vitamina E antioxidante, que te ayuda a cuidar tu organismo de las exigencias diarias. Y mi amor, ¿cuál es tu parte favorita de mi cuerpo? ¿Esta? 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 Simplemente irresistible. Ahora podés ver tus axilas más lindas con extracto de perlas. Nuevo Nivea Deo Perl & Beauty, el primer desodorante de belleza. Tu cuerpo hace mucho por vos. Cuídalo. Tomada Sunny Balance con vitamina E antioxidante, elegí sabores citrus o durazno, finamente gasificado sin gas y todas cero calorías. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más, quisiera ser tu risa una vez más. Es la ley de mi amor, es la ley que se escribe dentro del corazón, es la ley de mi amor. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. Dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay dolor que te impida hacer lo que te propones. Por eso cuando te duele la espalda elegís vayasperina. El analgésico antiinflamatorio que sabe que si te sentís bien, disfrutás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!